No me pregunte niño, ¿por qué mi llanto? ¿Qué he de hacer si la vida me reclama tanto? Duerma nomás su sueño, que yo lo tapo Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos Solcito del domingo, pégale fuerte Que saldré con mi niño a juntar caricias Me vestiré de madre con sus sonrisas Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos No me reclame niño, si lo abandono Le peleo a la vida, por usted tesoro No me reclame niño, si me demoro Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos